¡Hey! Muy buenas, aquí Marco Strife y estamos con un nuevo vídeo de Final Fantasy Brave Exvius y vamos a tratar de completar el enfrentamiento musical en Elite y cumpliendo los requisitos que para que nos dieran las recompensas que sería completar la misión evidentemente a Ariana Chica en el grupo, grupo de 5 o menos compañero incluido y que ningún aliado quede KO vamos allá, con lo cual partiremos sin nadie y el equipo con el que me ha venido mejor para hacerlo ha sido Atilid llevo a Fallen para llevar a un DPS ahí, que me ayude en las cadenitas aunque su estilo sea, su elemento sea viento Ailin, un nuevo personaje que ya visteis que me tocó, que me viene perfectísimo puesto que el enemigo con el que nos vamos a enfrentar tiene debilidad al elemento tierra luego iremos con Ariana Chica ya que nos lo demanda y además tiene magias, bueno, habilidades del elemento hielo y tierra que es a lo que es débil el enemigo que nos vamos a enfrentar y por ello también llevamos una fina oscura de la marea también podría ser recomendado en vez de Fallen llevar quizás incluso otro mago negro o un DPS si tuvieras ya una Frillevia con ataques híbridos porque como hemos dicho es débil a tierra y a hielo pero además resisten muy bien los ataques físicos así que por eso va bien los ataques híbridos o mágicos y bueno, vamos a partir ya la equipación nos la he mostrado pero más o menos lo que se ha comprobado que suelo llevar en otros vídeos no he conseguido nada del otro mundo y bueno vamos a completar el enfrentamiento random que nos sale por el escenario contra un run run odioso al que simplemente le atacamos y ya cae, ya cae con esto bueno recordamos que aquí a la izquierda si subís al fondo tendréis un cofre al igual que aquí también en la... vamos a ver el combate y ahora decimos dónde está el cofre en la otra hora bien sencillo el primero que nos encontrábamos en la pasarela el pasillo que encontramos a la izquierda al final del todo aquí ya lo veis dónde está simplemente bien sencillito continuamos recto ahí vemos un cuadro del rey moguri y bueno vamos a hacer otro combatito vamos a ver contra un cactilión de metal perfecto no tantos run runes no tantos run runes así conseguimos un buen cactilión para ponernos más fuertes muy bien y también vamos a mostrar aquí dónde estaría el siguiente cofre estaré aquí recordamos que esto en todos los escenarios están los cofres y en cada en cada modo de dificultad como he dicho están los cofres se pueden volver a abrir una y otra vez bueno una y otra vez no uno por cada vez de cada método de dificultad y bueno vamos allá ahora sí vamos a enfrentarnos al jefe de este evento de Arianna como veis viene acompañado con un par de run run odioso el espíritu del bardo y vamos a empezar lanzándonos un libra vamos a gastar un turno pero como vamos tan seguros de que vamos a poder vencer vamos a gastar un turnito y vamos a ver espíritu del bardo es un espíritu nivel 50 753 mil puntos de vitalidad 200 puntos de magia como veis resiste muy bien todos los elementos salvo hielo y piedra y también resiste todos los estados alterados empezaremos lanzando el límite con Arianna con Fina lanzaremos doble artema con Fallen una grieta y con Aileen lanzaremos un acumula límites y vamos allá vamos a ver lo que le hacemos va bajando poquito a poquito su huida muy bien perfecto un 9% en el primer turno no está nada mal ahora con Tilly vamos a hacernos una luz celestial con Arianna lanzaremos un verso gélido con Fallen lanzaremos estallido sónico y con Aileen lanzaremos su límite y repetiremos con Fina Oscura de la Marea que le hagamos un poco de pupa vamos a ver si le va bajando la vitalidad a este espíritu del bardo muy bien ya le hemos dejado con el 77% prácticamente un cuarto en dos turnos muy bien me ha paralizado a Tilly con lo cual luego la desparalizaremos con Motivate vamos a lanzarle antes un verso gélido mejorado vamos a de momento guardaremos vamos a lanzar un par de artemas con Fallen estallido sónico con Aileen lanzaremos cimentación y vamos allá que nos que nos pongamos elemento tierra en Aileen para hacerle bien pupita muy bien sigue bajando la vitalidad ahora si que trataremos de quitarnos las parálisis nos motivaremos con Tilly invocaremos a Shiva lanzaremos el límite de fina oscura de la marea estallido sónico con Fallen y martinete con Aileen y vamos allá ahora si ahora si le vamos a hacer algo de daño ahí juntando combos elementos y atacando con elementos que le duelen que le duelen ya como veis le hemos quitado más de la mitad de la barra de vida vamos a recuperarnos toda la vitalidad con luz radiante con fina oscura en este caso vamos a lanzar magia negra doble lanzaremos un áspir y una piedra más más con arianna chic verso sísmico y los límites de Fallen y Aileen vamos allá a ver si le hacemos daño al espíritu del bardo así me gusta como veis ya va cayendo poco a poco vamos a lanzar el límite de Tilly sobre arianna con fina oscura lanzaremos doble piedra más más con arianna chic verso sísmico mejorado estallido sónico y con Aileen impacto fatal vamos allá a ver si le debilitamos bien y así va siendo así va siendo como veis le vamos haciendo verdadero daño ahora que no quede nadie KO vamos a recuperar la vitalidad de todos nuestros aliados con arianna chic un coro seductor coro seductor exactamente con fina doble artema estallido con Fallen y martinete con Aileen y vamos allá a ver como va la cosa tras este turno le estamos haciendo verdadera pupa muy bien tan solo le queda un 10% de vitalidad vamos a ver si se la quitamos ya del todo vamos a lanzar verso sísmico doble piedra más más vamos a tratar de recuperarnos la vitalidad y los PMs a nuestros aliados estallido sónico y martinete y vamos allá a ver si tras este turno lo hemos dejado exacto lo hemos dejado listo para sentencia el espíritu del bardo no nos va a molestar más va a dejar al rey moguri y ariana tranquilitos hemos completado el área superada perfecto como veis es un rival lamar de sencillo simplemente se puede volver un poco correoso pero nada atacarle con magia o con habilidades híbridas en sus elementos bueno en los elementos que es débil como es piedra y hielo y la cosa se queda sencillita sencillita y bueno amigos y amigas este ha sido el vídeo completando el enfrentamiento musical el evento de ariana grande que ya tocaba que lo teníamos desde hace una semanita por aquí espero que os haya gustado el vídeo si es así no dudéis en dejar un buen like nos vemos por el canal hasta la próxima y muchas gracias gracias